Vamos con Saori. Buenos días, Saori. Bienvenida. Buenos días, Laura. Hola, buenos días a todos en el panel. Hola, Saori. Usted vino de flores hoy. Bueno, la semana pasada también, pero no, son como una pintura ahí. Bueno, te queda bonito, ¿eh? Señores, hoy hablamos de una nueva función que ha lanzado Apple. Vamos a estar verificando algunas aplicaciones que ellos van a estar innovando para que haya más seguridad. Ustedes saben que en Estados Unidos se dan constantemente los ciberataques a cualquier ciudadano de este país. Aquí también se da con el tema de las redes sociales y también con el mismo WhatsApp. Hemos visto muchas personas que han tenido situaciones de gente que les roba el número y hasta pide dinero por allí. Entonces, aquí la información de Apple para cuidar a sus usuarios. Apple presentó una herramienta de seguridad para dispositivos iPhone, iPad y Mac diseñado para prevenir ataques cibernéticos contra usuarios de alto perfil como activistas, periodistas y funcionarios de gobierno. La función opcional llamada modo de bloqueo brindará protección extrema para un número muy pequeño de usuarios que enfrentan ataques dirigidos. Esta herramienta reduce en gran medida la cantidad de formas físicas y digitales en las que un atacante puede ingresar al dispositivo de un usuario. La función que advierte a los usuarios que son el objetivo de ciberataques patrocinados por el Estado es un sistema de notificación que se actualizará para notificar a esas personas sobre el nuevo modo de bloqueo. Así lo informó Apple, el bloqueo afectará a la aplicación de mensajes, FaceTime, los servicios en línea de Apple sobre todo, los perfiles de la configuración, el navegador web Safari, las conexiones por cable, entre otras. Con la herramienta en su lugar, la aplicación bloquea los archivos adjuntos que no son imágenes y deshabilita las vistas previas de los enlaces. Estos son dos mecanismos comunes utilizados por los piratas informáticos para infiltrarse en dispositivos de forma remota. Los navegadores web, otro canal frecuente para los piratas informáticos, también estarán severamente restringidos, con restricciones en algunos casos de fuentes, idiomas web y funciones relacionadas con la lectura de PDF y vistas previas de contenido. En el caso de FaceTime, los usuarios no podrán recibir llamadas de nadie a quien no hayan llamado en los últimos 30 días. Pero, ¿cómo se activa el modo bloqueo de esta aplicación? Esta nueva función se puede activar a través de un interruptor en la parte inferior del menú de privacidad en la aplicación de configuración en dispositivos Apple. Durante la configuración, se advertirá a los usuarios que habilitar la herramienta significa que el dispositivo no funcionará como normalmente lo hace y que las aplicaciones, los sitios web y las funciones estarán estrictamente limitadas por su seguridad y en algunas ocasiones no estarán completamente disponibles. ¿Y cuándo estarían entonces disponibles estas nuevas funciones? Apple dice que estas nuevas funciones podrían tardarse aproximadamente 30 días. También se probará en esta semana como parte de la tercera versión, la función como CarPlay, que en algunos casos requieren una conexión por cable, no funcionará de modo que algunos usuarios ingresarán su contraseña para poder habilitarla, mientras que los nuevos perfiles de configuración y el registro del dispositivo en el software de administración tampoco funcionará en este modo. La compañía también otorgará una subvención de 10 millones de dólares a la Fundación Dignidad y Justicia establecida y asesorada por la Fundación Ford para ayudar en la investigación y prevención de ataques cibernéticos altamente dirigidos para que así de esta manera pueda funcionar automáticamente el bloqueo y mejorar las protecciones para los usuarios. Siga con nosotros a la vuelta de un clip en tecnología matinal. No diré que a todos, pero en algún momento hemos perdido, nos han atracado, nos han quitado el celular y por ende tenemos mucha información allí. Y de esta manera, aunque no es un ciberataque, usted deja mucha información y no quiere que la persona que tiene ese teléfono o ese aparato o ese dispositivo tenga acceso a estos documentos, fotografías y videos. En el caso de la marca Apple, ellos siempre se han preocupado por tener esa visión de seguridad. Es decir, desde que yo tengo uso de razón y conozco esta marca, siempre tiene el dispositivo dentro de sí mismo para poder ubicarlo. Lo que se llama el rastreador interno, el GPS que tiene incluido básicamente el iPhone. En el caso también de las tabletas por igual. Pero, ¿a qué me refiero con todo este comentario? A que nosotros también podemos colocar claves para que de esta manera, en combinación, las personas que puedan creer que pueden acceder a nuestras datas, pues no nos vayan a hacer daño. El uso más constante de estos ciberataques es en los WhatsApp para pedir dinero, para hacerse pasar por usted, para cualquier información que se quiera dañar de esa imagen de esa persona. Y son cosas que debemos de tener en cuenta. Saber cómo podemos realmente tener más seguridad y herramientas que nos ayuden. Apple ya ha comenzado. Esperemos que Android también decida los pasos como lo ha hecho siempre. Hasta la vuelta de un clic la semana que viene con otras informaciones. Señores, Wendy le espera con el resumen de noticias del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!